Eso no, y eso te lo canta, Paco Cumbia y es Superground en nada Ya me dijeron que andas hablando mal de mi y que te burla Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta, no te confundas, yo no camino para atrás Como cangrejo, ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú, ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho, volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor, no te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya me di cuenta que sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por buscarte Eso ya se terminó, no te creas tan importante Ahí te encargo por favor Paco Cumbia Tú no eres importante, hoy visto elegante Hoy salgo con modelos y ya nada es como antes Gracias porque te fuiste, hoy lo hago a lo grande Tus caricias no me faltan, ahora son tan denigrantes Ya no estás a mi nivel, sé bien todo lo que hablaste Sé cómo estás ahora y no puedes compararte Sé que buscas una excusa, pero no voy a buscarte Hoy sabes lo que perdiste, pero demasiado tarde Nunca te necesité, no sé por qué lo pensaste Acepto que fui un infiel, porque nunca me importaste Yo me siento completo, porque nunca me faltaste Salí con tu amiga, no sé si te enteraste Todo lo que decías, solo me recomendaste Dirás lo que tú quieras, pero no eres importante Todos saben que estoy bien No te creas tan importante Ya no pienso más en ti Ya no te pienso todo el día como antes Ayer me olvidé de ti Se me cerraron las heridas con alcohol Y me siento mucho mejor Y ni borracho volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Sé que eres lo peor Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no pienso más en ti Ya me di cuenta que sin ti estoy mejor Ayer me olvidé de ti No andes diciendo que me muero por buscarte Eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Quiero disfrutar De la vida yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito Irme de antro hasta ponerme bien loquito Si me hacías vibrar Me dominabas con tu cuerpo sensual Probé tus besos sin descansar Toto en tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti De la cima si me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Déjame, ya no quiero saber más de ti De la cima si me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Tranquila, yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no le lo que me pidas Si, por fin Tranquila, yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no le lo que me pidas Si, por fin Tú me miras y yo te miro Lo puedo sentir Sé que tú quieres volver conmigo Pero ya lo decidí Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste, me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca ¡Va! ¡Combia! ¡Esa no! Quiero disfrutar De la vida yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito Y me ve a andro hasta ponerme bien loquito Si, me hacías vibrar Me dominabas con tu cuerpo sensual Robé tus besos sin descansar Toqué tu cuerpo hasta explotar Déjame, yo no quiero saber más de ti Me lastimaste, me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Déjame, yo no quiero saber más de ti Me lastimaste, me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Tranquila, yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no le lo que me pidas Sí, por fin, tranquila Yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no le lo que me pidas Sí, por fin Tú me miras y yo te miro Lo puedo sentir Sé que tú quieres volver conmigo Pero ya no decidí Ando un poco confundido Borracho y amanecido Vengo buscando un amigo Que me siga al bar y para seguir vivo Pero no encuentro a nadie Sigo caminando, sigo mi camino Baila del zombi, zombi de baile Baila del zombi, zombi de baile Baila del zombi, zombi del baile Vengo un poco confundido, borracho y amanecido Vengo buscando a un amigo que me siga el bar y para seguir vivo Pero no encuentro a nadie, sigo caminando, sigo mi camino Baila del zombi, zombi del baile 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 Paso por un cementerio, las copas me están pegando Creo que estoy alucinando porque veo unos zombis que allá están bailando Baila del zombi, zombi del baile Baila del zombi, zombi del baile Baila del zombi, zombi del baile Baila de zombi, zombi de baile